muy buenas mi gente de youtube gracias por llegar al canal jm actualidades en esta ocasión vamos a realizar la construcción de la antena directiva propuesta para la tv voy a realizarla según el dibujo para la frecuencia de 470 megahertz es la frecuencia más común la cual varía desde los 470 hasta los 900 megahertz vamos a comenzar por los canales que se encuentran en este rango de frecuencia entonces fíjate estuve por él después de haber realizado el vídeo de introducción fui al supermercado y tú debes de comprarte un split para tv de dos vías según el vídeo te lo recomiendo de 5 a 1000 megahertz esto cuesta aproximadamente un dólar vamos a comprar los conectores para el cable ecuacial que vamos a utilizar y esto es súper barato tal vez centavos de dólar dos necesitarás y puedes comprarte un trozo de cable ecuacial esto lo venden en pie o metro muy barato y económico si tiene estos accesorios que menciono un split de dos vías conectores y cable ecuacial lo puedes usar entonces vamos a iniciar con el vídeo rápidamente para mostrarte cómo vas a hacer esta antena para la tv una antena directiva o direccionar vamos a cortar dos trozos de este cable ecuacial con una longitud de 24.5 centímetros ok aquí debo de cortar ese es el primer paso y vamos a cortar de una vez dos ok ya el resto lo guardo como siempre para entregarte otro diseño que tengo ya a mano el primer paso vamos a marcar desde un extremo 8 centímetros acá lo tenemos 8 centímetros y vamos a buscar simplemente el conductor central a esa medida este proceso es bueno llevarlo a la pal y hacerlo con ambos entonces ahora vamos hacia atrás 2 centímetros y aquí vamos a quitar la goma solamente la goma negra la goma negra hasta este punto cortamos muy bien y entonces 10 centímetros 1 centímetro perdón vamos a cortar aquí parte de la malla puedes cortarla o simplemente retirarla hacia atrás pero dejando la medida que te especifica puedes doblarla así fíjate y envolverla y con eso basta entonces debemos de quitarle ahora esta sombra que tenemos aquí para quedarnos con el dieléctrico solamente con la parte blanca no 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 ok, esta operación la voy a realizar de una vez con la siguiente, aprovechando ya esta medida que tengo acá, voy a hacer lo mismo con este ok, ahí está bien ok, entonces ya tenemos estas dos partes hechas que debo de hacer ahora, sencillo vamos a tomar las reglas nuevamente y vamos a comenzar a trabajar fíjate aquí vamos 7.5 centímetros para buscar un cuarto de onda de la antena y vamos a girar a 90 grados y lo mismo vamos a hacer con el siguiente 7.5 centímetros y vamos a girar a 90 grados bien, hasta aquí yo creo que todos hemos entendido ya tenemos dos cuartos de onda ahora debemos de buscar la media onda de la antena según mis datos tengo ahora que realizar un doblez acá de 6 centímetros ¿por qué? porque este split de centro a centro debe de medirlo tu split mide aproximadamente 2 centímetros entonces ahora debo de girar hacer un pequeño giro aquí para buscar la media onda que sería de 15 centímetros y aquí debo de girarlo así correcto 6 centímetros y lo mismo debo de hacer con este pero para no equivocarme voy a tomarlo voy a colocarlo ahí y ahí giro yo creo que hasta aquí vamos todos muy bien espero que estos cálculos me den los 150 para mi media frecuencia por último acá debo de buscar un cuarto de onda nuevamente desde el final 7.5 centímetros sería aquí pero que sucede que yo debo de colocar esta parte del conector que queda esa distancia ¿observaste? entonces vamos a comenzar a pelar el cable desde este punto muy bien ok vuelvo hacia atrás y sentido para que me apriete ok mido y vamos a cortar aquí muy bien que no se aterrice aquí abajo y solamente es de colocar ahora el conector y ahí tenemos el primero vamos a hacer lo mismo con el segundo como ya tengo una medida porosa le voy a cortar acá quito lo mismo aquí envuelvo así vamos a quitar acá ok miro que no está aterrizado porque muchas veces se aterriza aquí y provoca que la antena no opere bien y vamos a barrigar correcto todo va muy bien hasta el momento pero como así ha sido tan fácil así mi mito opere la antena entonces ya aquí tenemos prácticamente la antena lista me disculpan voy a aprovechar y voy a limpiar un poquito hago una pausa ok amigo entonces observa voy a tomar ahora mi split y simplemente debo de colocar cada dipolo de un cuarto de onda en este punto voy a tomar Gracias por ver el video. Apretamos bien. Perfecto. Miramos, regresamos. Ahora, la media onda que debe de formar la antena, nota, la media onda debe de quedar acá en esta medida. Entonces, ya solamente es de hacer un pequeño ajuste aquí. 150 debe de tener. Perfecto, lo observan. Entonces, aquí he logrado con estas medidas. He logrado obtener 115 centímetros de este punto a este punto, que es lo básico. Solamente es de ajustar acá y buscar que quede 15 centímetros. Y ya esta antena está lista para ser utilizado. Voy a apretar un poco acá para que no se muevan estos dípulos. Ahí están. Centro. Bueno amigos de YouTube, hemos llegado ya al final del video. Como puedes ver, una antenita directiva realizada con un split, cable ecuacial y dos conectores. Simple y fácil. Una antena súper económica que tú puedes usar en tu casa. Ahora voy a dirigirme a hacer la conexión de ella para ver la prueba de los canales. Ahí nos vemos. Muy bien amigos de YouTube, hemos llegado a la parte final del video. Fíjate, aquí tengo en mi mano la antena donde vamos a hacer la prueba. Como puedes ver, una antena muy hermosa, práctica, que tú puedes usar. Si vive cerca de la ciudad, la puede ubicar dentro de tu casa, apartamento, etc. Pero si vive en zona lejana, te recomiendo que la instale a la intemperie, fuera de tu hogar. Vamos ahora a hacer la conexión y ahí nos vemos. Bien amigos, fíjate, ya he ubicado la antena en un tubo. Como puedes observar acá, es de noche. No sé si se torna bien la imagen, pero ahí está la antena. Bajo a bajo, hacer la prueba de los canales. Ahí nos vemos. Bueno amigos, vamos a concluir esto. Fíjate, la televisión está encendida. Yo tengo el conector en la mano. Voy a mover. Fíjate. Aquí conecté. Ahí ya estoy conectando. Fíjate la señal, cómo se ve. Entonces amigos de YouTube, si te ha gustado el video, te invito a que le dé un like, te suscriba. Vamos a hacer pronto un escaneo de los canales. Ahí está la señal, cómo se ve. Lo dejo bajo tu criterio, tu elección, si te ha gustado. Fíjate que estamos para ti, haciendo videos para ti. Y nada, voy a llevar este contenido a la página web. Para allí hacer varias modificaciones de este dípolo. Para que tú puedas seleccionar. Voy a hacer los cálculos para las 470, que ya lo tengo, megahertz. Voy a buscar 521. Voy a hacer otra para los 700 y 900. Es decir, cuatro contenidos tú vas a encontrar con las medidas para que tú puedas hacer la antena que más te guste y adaptarla a la frecuencia de tu país. Así que nos vemos en una nueva entrega. Hasta pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.